Vamos a recordar, Aníbal Disfraz a su amarga verdad Si corazón sonríe, serás el gran simulador El mundo así pensará que en tu canción Solo hay dicha y amor Pretendo creer que aún me dan su luz A ellos tus ojos que no olvidaré Si corazón sonríe y canta una alegre canción Me igual al clon, lloraré de amor Contigo mi fiel corazón Contigo mi fiel corazón Corazón Contigo mi fiel corazón